Hola, buenos días. Soy José Escudiero de la Fundación Microbeat. Envío a todos un saludo, un gran saludo desde acá en Brasil, en São Paulo. Espero que todos ustedes estén participando del concurso La Competencia Mundial Do Your Beat de la Fundación que va a se encerrar en mayo. Gostaría también agradecer, muchas gracias por su participación para también David Figueroa, que nos da un apoyo muy grande en este trabajo. En seguida, les dejo en su guía de la mano los expertos de Microbeat para que ustedes empiecen a aprender con nuestra plaquita Microbeat, nuestro computador de voz. Buenos días más una vez, un saludo, un placer conocerlos. Bye, bye, José. Hola, soy la embajadora del Proyecto de Acción Climática y de los ODS de la ONU, Idalik Figueroa Katpay, y la creadora del Aula Taides Acción ODS ONU Agenda 2030, Profesora Bolivia Suárez, Proyecto Educativo Planeta Saludable Lifestyle, Socio Do Your Beat, Desafío Do Your Beat del Champion Microbeat de este año. Los invito a codificar los ODS de la ONU Agenda 2030. El desafío Act to Beat reúne a Microbeat y los Objetivos Globales de la ONU para inspirar a los estudiantes a aprender a codificar. Hemos hecho algunos recursos para introducir los Objetivos Globales, divertirnos con el Microbeat y desarrollar ideas y soluciones que cambien el mundo usando la tecnología. Damos la bienvenida a las entradas que se centren en cualquiera de los Objetivos Globales, pero estos recursos están disponibles en español en el Aula Taides Proyecto Educativo Planeta Saludable Lifestyle. La participación para el campeonato es individual o con dos estudiantes entre los 8 y 18 años de edad. Los estudiantes presentarán el proyecto de los Objetivos Globales en un evento internacional vía Zoom que será transmitido en vivo desde YouTube y Facebook. Los estudiantes entregarán su programación para la participación en el desafío Do Your Beat 2021. En junio, el jurado te libera y en julio serán entregados los resultados. El ganador del primer premio recibirá una tarjeta de Microbeat con accesorios y el segundo y tercer lugar recibirá una tarjeta. No olvides hacer clic abajo y registrarte en el desafío Do Your Beat. No dudes en comunicarse vía WhatsApp, Telegram o email para mayor información. Disfruta del desafío Ask To Beat creado por Antoine con Microbeat y los Objetivos Globales de la ONU, con un impacto en la acción por el clima. El género de una tortuga marina está determinado por la temperatura a diferencia de la mayoría de los vertebrados. El género de una tortuga marina no está determinado por los cromosomas, sino por la temperatura del nido que determina el género de las frías. Cuando las temperaturas son cálidas, aproximadamente de 21 grados centígrados, la mayoría de las crías serán hembras. En cambio, cuando las temperaturas son más frías, menos de 28 grados centígrados, la mayoría de las crías serán tortugas marinas machos. Para crear nuestro prototipo de temperatura del nido de las tortugas marinas, voy a eliminar el bloque de inicio para mantener para siempre, ya que queremos seguir comprobando la temperatura del nido. Aquí voy a buscar dos bloques de lógica. En el primero usaremos la lógica si verdadero entonces. Y añadiremos otro bloque de lógica para una de las comparaciones, por lo tanto harás solo este bloque en diagonal y lo coloco encima de verdadero. Y aquí añadiremos una de las entradas para controlar la temperatura del nido y colocarlo en la primera ranura. Y en la segunda ranura añadiremos el número 28. Y aquí añadiremos el bloque de la categoría música, el bloque de melodía. Y seleccionarás la melodía a tu gusto y en el tempo 148. Le añadiremos un bloque de básico, mostrarle y muestras el símbolo femenino. Finalizamos con otro bloque de la categoría básica, el bloque de borrar la pantalla. Ahora vamos a comprobarlo en el simulador con este control deslizante. Si el nivel de temperatura del nido es más caliente de 28 grados centígrados, escucharás la melodía del bloque de música y se encenderá la luz LED que muestra el símbolo de la hembra. Esto nos recordará que aproximadamente 15 tortugas marinas sobrevendecan 150 huevos que hay en los nidos. Y ayudará a los humanos a urbanizar el área a la espera de los nuevos nidos. Por lo tanto, si el nivel de la temperatura es menor a 28 grados centígrados, no se mostrará nada y sobrará la pantalla. ¡Gracias por ver el video!